Las labores de reconstrucción del icónico castillo Shuri, prácticamente destruido por el incendio ocurrido en octubre pasado, dieron inicio a la prefectura japonesa de Okinawa. Unos 20 trabajadores comenzaron la víspera a poner andamios y a retirar las tejas caídas del castillo Shuri, incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Un comité de expertos realizó un estudio de cómo restaurar los edificios dañados. El proyecto de reconstrucción, financiado por el Estado, se efectuará en función del resultado del análisis. El 31 de octubre de 2019, el castillo ardió hasta los cimientos en un incendio que duró más de nueve horas y consumió en total siete edificios de madera, unos 4.200 metros cuadrados del recinto. El castillo Shuri, construido a finales del siglo XIV, es un importante destino turístico de la región y fue declarado como tesoro nacional en 1933. El palacio fue destruido durante la Batalla de Okinawa en 1945, en la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en 1992, el pabellón central fue reconstruido y, tras este, el resto de instalaciones para luego ser reabierto como parque nacional.